Todo tuyo. Sí, vamos a ver, hacer una coalición para echar a la izquierda, pues es perfectamente legítimo. Hacer una coalición para echar a la derecha es perfectamente legítimo. Incluso es perfectamente legítimo hacer coaliciones entre la derecha y la izquierda. Y en muchos países europeos, oiga, pues gobiernan el Partido Conservador y la Socialdemocracia porque los números no daban para otra cosa. Pero es que aquí hablamos de otra cosa. Yo creo que es una trampa eso de, es que ha habido coaliciones para echar a la izquierda. No, no, no. El problema de Sánchez no es que sea de izquierda. Yo a un señor, pues no sé, como un Julio Anguita, es de izquierda y yo le podría votar. Yo podría votar perfectamente a un partido como ahora Plataforma, de Guillermo del Valle y de Gorka Maneiro, que es un partido de izquierda pero con una idea nacional. Yo no tengo problemas con votar a la izquierda. El problema de Sánchez no es que sea de izquierda. El problema de Sánchez es que su manera de actuar, su falta de escrúpulos, su tendencia a pactos, hace que se ponga en riesgo la estructura territorial de España y por tanto nos somete a un peligro cierto de que la situación económica y social, especialmente el tema de enfrentamiento civil en Cataluña, vaya a peor. A Sánchez no hay que echarle porque sea de izquierda. A Sánchez hay que echarle a menos que rectifique, porque es un señor claramente lesivo para los intereses de España y España somos todos, los de izquierdas y los de derechas.